Hola, ¿cómo están? Hablábamos hace poco de la chatarra espacial y de los peligros que eso podría llevar a los astronautas, ¿no? Bueno, un pedazo de basura espacial chocó contra el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional. Pero, bueno, parece que las operaciones a corto plazo no deberían verse afectadas, de acuerdo a lo que han dicho las agencias involucradas, ¿no? Parece que los operadores robóticos notaron un agujero en el brazo robótico, que es de la Agencia Espacial Canadiense, se llama Canadarm2, que ha estado en servicio en órbita desde el 2001, ¿no? O sea, prácticamente desde que la Estación Espacial se ensambló. Durante una inspección de rutina el 12 de mayo, ¿no? Ahí se dieron cuenta, llamaron al hoyo un golpe de suerte, dado el tamaño relativamente pequeño del brazo, ¿no? Ese brazo mide unos 17 metros y medio de largo y tiene un diámetro chiquito de 35 centímetros, ¿no? El tamaño del agujero tal vez no es evidente en las imágenes, tampoco se ve si los escombros se atravesaron por completo, pero parece que el brazo va a poder seguir trabajando sin interrupciones, tras un trabajo que hicieron muy cuidadoso de supervisión las agencias, ¿no? Los resultados del análisis en curso indican que el rendimiento del brazo no se ve afectado, el daño se limita a una pequeña sección y la manta térmica, dijo la Agencia de Canadá. Se programó que el Canadarm2 pronto movería una mano robótica, también canadiense, que se llama Dextre, a un lugar para reemplazar una caja de interruptores de energía defectuosa, llamada Módulo de Control Remoto de Energía, pero, bueno, la agencia ha dicho que la operación no debería haberse afectado en absoluto. Insisto, tanto el Canadarm2 como el Dextre se operan desde la sede de la agencia canadiense, ¿no? Que está cerca de Montreal, en Quebec. Bien, como hemos dicho, los desechos orbitales son una preocupación creciente en la órbita terrestre baja, debido a la cantidad de lanzamientos de satélites, ¿no? Ahora están los famosos CubeSat que llegan allí en flotilla, ¿no? Para servicios de banda ancha y otras aplicaciones. Ahora SpaceX envía los lotes de Starlink 60, 55 cada vez, prácticamente toda la semana, ¿no? Así que algunas de estas órbitas se cruzan con el lugar donde opera la estación espacial, a una inclinación de 52 grados, a unos 450 kilómetros de altitud, pero el polvo espacial natural y otros objetos también son una amenaza. Hay muchos objetos diminutos, que van desde rocas o partículas de polvo, como decíamos, hasta manchas de pinturas de los satélites, ¿no? Son demasiado pequeños para ser monitoreados. Dice la agencia canadiense en un blog que ellos tienen. Las tripulaciones en órbita han visto agujeros en los paneles solares de la estación espacial antes, como un agujero de bala. Eso yo lo vi personalmente por ahí, debería tener las imágenes en una visita que hice al planetario de Valencia. Sé que hay seguidores de Valencia. Ahí tienen, digamos, unos paneles solares donde se ven casualmente los agujeritos que hay, ¿no? Los orificios. Realmente impresionante. Bueno, me acuerdo que el astronauta canadiense Chris Hadfield tuiteó, él estuvo en el año 2002 o 2013, agujero de bala, dijo, una pequeña piedra del universo atravesó nuestra matriz solar. Eso lo escribió en el 2013, sospechando que el agujero fue causado por una pequeña roca, que son micrometeoroides, ¿no? Así se lo llaman. Me alegro, dijo, que se haya perdido en el casco. Bueno, la red de vigilancia espacial de Estados Unidos mantiene un seguimiento. Se sabe que hay unas 23.000 piezas conocidas de desechos espaciales, imagínense las no conocidas, que tienen el tamaño de una pelota de béisbol o más, grandes en órbita. Si alguno se acerca a la ISS, la estación podría llegar a alterar levemente su posición, o la NASA, como ha ocurrido ya, puede dar instrucciones a sus tripulaciones para que se refugien, ¿no? Eso sucedió la última vez en septiembre. El daño de las rocas espaciales o los desechos en órbita es, desde luego, una de las principales amenazas para las operaciones de la ISS, junto con el envejecimiento natural, ya que las partes han estado en órbita desde 1998. Así que la NASA combate ese problema de envejecimiento mediante un mantenimiento, hay reemplazos regulares también. Y bueno, este brazo robótico, la verdad que es emblemático, ¿no? Desde que Canadá creó esa tecnología, está en un billete de 5 dólares canadienses, en el reverso, ¿no? Junto con Dexter y un astronauta. Así que para ellos es realmente algo icónico a nivel nacional. El Canadarma original, que sirvió al programa del transbordador espacial entre 1981 y 2011, sirvió para desplegar numerosos satélites y misiones espaciales, como el famoso telescopio espacial Hubble, con uno de los brazos posteriormente adaptado en un brazo robótico para ayudar a buscar baldosas rotas también debajo del espacio del Space Shuttle, ¿no? El Dexter, por su parte, se lanzó en 2008 como si fuera un personal de mantenimiento para la instalación y reemplazo de equipos o componentes, además de servir como banco de pruebas para tecnologías robóticas. Y más recientemente, el gobierno canadiense anunció planes para un Canadam 3 más avanzado, que serviría como asistente robótico adaptable a la inteligencia artificial en la estación espacial Gateway que planea la NASA para la Luna. Vamos a decir que estas contribuciones robóticas que ha hecho Canadá han permitido que el país lleve a sus propios astronautas y también ciencia al espacio utilizando Calware, que es de Estados Unidos. El compromiso del Canadam 3 y la NASA habría prometido a los canadienses que en la misión Artemisa 2, o sea, la segunda que vaya a la Luna, se ponga en órbita lunar, va a ir también un canadiense. Bueno, no pasó nada, pero puede llegar a pasar. O sea, hay que tener mucho cuidado y como vimos, hay una enorme cantidad de chatarra espacial en órbita. Muchas gracias, suscríbanse. Hasta nuestro próximo reporte.